¡Hola amigos de Luwak Channel! ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bueno pues como es verano y tenemos un cumpleaños vamos a hacer hoy una tarta muy rica sin gluten y sin lácteos. No lleva lactosa así que mucha gente que es intolerante o que no puede tomar ciertos alimentos también puede beneficiarse de esta tarta y ellas son Mía y Jorgina y os van a enseñar ahora la receta. Vamos a empezar con 5 huevos. Igual os queda alguna cáscara, eso sí hay que lavarse las manos después para meter los dedos y demás a eso, que lavarse muy bien las manos. Claro manos súper limpias. Ahora seguimos con los líquidos. Añadimos medio vaso de aceite de oliva. Y ahora medio vaso de leche vegetal. Ahora removemos. Una cucharadita de vinagre de manzana. Una cucharadita de agua de azahar. Una cucharadita de aroma de vainilla. Levadora. Levadora. Medio vaso de panela. Y ahora removiendo. Y ahora harina de coco. Pero no uséis otra harina ni coco rallado porque si no, no irá la receta. Ahora lo añadimos. Aunque parezca poco a poco es suficiente. Y ahora añadimos media vaso de cacao. Poco a poco para que no haya tantos rumos. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ay! A ver, huele muy bien. No, no sale una boca. Pero sí que tiene pinta de chocolate. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Voy a probarlo ya. Jorgina, podemos enseñar la textura para que vean cómo se queda. A ver, levanta la cuchara. Queda como... Así. A ver, a ver. Así que no. Muy bien. Se queda como... Se queda grumosito, pero después veréis que bien queda en el horno. ¡Uf! ¡Qué buena pinta, en serio! Vamos a engrasar el molde para que no se pegue la tarta. Ahora colocamos la masa en el molde. ¡Al horno! 45 minutos. Y 180 grados. Vamos. Papá, el pastel. El pastel. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! Gracias por ver el video.